¿Qué de rollo mi gente? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren de lo mejor. Hoy les voy a dejar un video un poco diferente a lo que hago. Me burro de raita hasta Los Ángeles con un amigo en un trailer. Así mi compa Buzani es trailero. Y pues les voy a dejar un pedacito de lo que se vive y lo que pasa en un trailer más o menos ahí. Y aquí estoy esperando lo que venga por mí. El viejoño no tarda. Dijo que 10 minutos. Así que para que estén pendientes y a ver que chau. Saludos. Vamos a ir para adiós. Saludos a la gente. Saludos, 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 saludos. Ahí está el viejoño esperando. Este va a ser el raita de hoy. A ver si nos quedamos tirados. Aquí me acaban de dejar. Yo vengo con cobijita y todo para si me da sueño. No, pues está más chilo que la casa, compa. Saludos ahí para la gente, pues. Saludos. Miren el viejo. No, que es tu feza ni que es nada, compa. A ver, una tomita aquí, pues. Chino, pa, hay que ver. Vengo en un avión, compa. Mira. Hasta rayos el viejo. Su compa lo hizo reconocer. ¡Voy nomás los perriones! Vamos a aventarnos en su corrida. Júper. Y cala ese compa vos. ¿Y qué traes ahora, compa? ¿Qué traes de cargamento? Chéve, güey. ¿Pura chéve? ¿Neta? ¿De cuál? Modelo, güey. Y no habrá chance ahí a rebotarnos uno o no sé qué. Lo que quieras. O el camino. así no más por clave yo soy el búho de tijuanas pendiente de mi terreno el viejo ya me dejó en jali así se plantea ¿está bueno? un pito un pito un pito un pito un pito tírales las claves para que lleguen hasta el desierto oye Bussani ¿cuántas millas tiene este tráiler? 5.000 millas vienen como que unos 800 mil kilómetros más o menos ¿cuánto es lo que dura el motor de un tráiler? 1.500 millas ¿Esta? fácil haciéndole servicio bien cambio de aceite, filtro, todo albergazo ¿se lo sabes hacer tú? no, no ¿sabes hacer el cambio de aceite? no, no, no ¿y a la morra? tú, papá así es la vida el trailero viejones ahorita le vamos a hacer una entrevista con Paguzani para que vean que show ahorita vamos al 100 más justo que el VIP ¿y estos para qué son? ¿sabes para qué es cada uno? sí, pues ahí está la suspensión que tenemos el turbo, la temperatura del aceite el filtro, si tiene filtro de agua el diferencial de atrás la presión que le meten al a la avenida de este la gasolina la primera y la segunda de las bolsas de aire la temperatura del aceite las bolsas de batería y el agua y ¿es lo único que corre eso? 85 no, corre 82 no, pero no lo puede levantar todo sí, no, no lo puede levantar ¿y no corre más? o sea, otros trenes no corren más que eso sí, porque corren 120, 120 nada no, pues aquí seguimos en el en el viaje vía trailero, para que sigan no sé si les interesa aquí vamos a hacer una maniobra que voy a manejar el trailer así que estén pendientes esa es trucha, vámonos 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 así no va para que crean que no andamos con cosas así que están estacionados qué va no, está todo madre si no piensaban que los más músicos le hacemos también traileros y la repito que va bueno, paja ¿Puedo pasar un día? Sí Paramos de echar diésel y agarramos unas chucherías en la tienda para seguir el camino ¿Los dos están echando? ¿Dos tanques? Los dos tanques son de 7.95 de la mitad a uno ¡Ay no más! ¡Verde o roja! Pues aquí íbamos a cargar diésel y pues manejé como unos que 5 minutos el trailer La neta pues, no puedo hacer este video sin contar la experiencia de lo que siento me dejó un trailer y pues La neta pensé que iba a estar más difícil pero tiene mucha estabilidad y todo La neta sí me dio miedo la verdad pero pues mi compa Gusani andaba al cielo andaba al tiro ahí checando todo el movimiento y pues es lo que pasó el proceso de alfondera para que no te apague ahí está ¿Pasa el clutch? 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 ¿Un café o algo? ¿Qué te mantiene activo a ti? Para el camino ¿Un monster? ¿Un monster? ¿Dónde está el clutch? ¿Una chuchulucos? ¿Una chuchulucos? ¿Una chuchulucos? Seguro, ahora sí, compadre Vamos a ver que no te pones el chichurón, ¿por qué? Esa falta de respeto, ya que empezamos a hacer manecar. No, precaución, no vas a hacer la rifa, la neta. Es sobre todo, la neta. Ahí están los chuchulucos, compramos por una semana y se nos van a ransear todavía. Pero, pues me da la pila. Gracias. Esto es lo que me gusta Gustavo aquí, está grabando, mira. Pero, mandan saludos por el radio, pues. A ver, pues ahora, un saludo ahí, que esta es la rola ahí. ¿Cuál rola? ¿Tú vienes con el rola de la boca de Antalaya? Falta una hora para llegar y haremos aquí por Indio. Vamos a hacer un sueñito, vamos a escalar la suite VIP. Para ver qué pedo, pues con la vida de trailero, pues. Si no más, te vayas a mi casa, a tu casa. Así no más, viejón. Trae litera, eh. Es litera. No se enreden. Qué cámara de reversa ni que nada. ¿Qué, güey? Qué cámara de reversa ni que nada. No, no soy compatible, pa. Sí. Aquí llegamos a Los Ángeles. Vamos por un sueñito con mi compa Kiwizón. Usani. Ja, ja, ja. Vienen dormidos, pues. No, no están acostumbrados a madrugar como uno, pues. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. pues ya se acabó este viaje fuimos a desayunar ya estamos aquí en los ángeles misión cumplida no como todo bien ya está el poderoso a ver cuando nos vamos a subir saludo gente que está bien ánimo